porque este es un regalo para humanos es un regalo para humanos con forma de perro y hemos hecho también un regalo para perros con forma de humano entonces eso es para que se lo folle tu perro gracias es un regalazo pero da como mal rollo porque la foto es una foto que yo me eché así claro la pierna de abajo no sale y parece que no sé parezco como pero mira pero es que es precioso si lo pones en el aire parece que está flotando es como un pequeño yoda de hiroshima claro mira que reflexivo está está guapo este sí me lo puedo llevar no este sí ese sí maravilla está chulo no hombre nunca nunca he tenido un cojín de mí mismo o sea que lo vas a dar al perro lo vas a poner en tu cama un poco para tirarte el rollo claro tienes que tener un cojín en tu cama con de ti mismo no yo creo que cuando salga de casa por aquello de la ansiedad por separación que tienen los perros pues le pongo esto así en la puerta se lo deja y como mi perro tampoco es muy listo dirá no se ha ido todavía se está haciendo cada vez más pequeño se está haciendo pequeño un pequeño es verdad un pequeño pequeño dani rovira para tus perretes está bien está muy bien esto es como la gente que hace un molde del pene o de la vagina para cuando la pareja no está eso es verdad eso existe y bombones con el ojete tío lo habéis visto de eso he dicho pompones con lo de fuera del ojete te pillan un molde de silicona bueno y bombones de ojete son bombones con lo de fuera no con lo de dentro es muy importante tú habías entendido que pompones hombre también estaré guay para animar eh venga a tomar por culo con pompones con forma de ojete sí bueno la gente al final yo que sé siglo 21 tú te harías un si te pide una pareja tuya te pide un molde de polla tú para adelante sí 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 no vaya a ser que encuentre a alguien que tenga el mismo molde que yo y me cambio por otro claro mejor que sea con un molde mío pero imagínate ese rato el rato que te fabrican el sabes pero pues no te meten masilla muchas veces en la boca para hacerte un invisalai o algo de eso sí pero es más agradable que te lo metan en la boca que no tengo que no que te envuelvan el claro porque como lo harán se hacen un como una llave en mi caso como una llave porque eso es acero para los barcos yo veo una ferretería y me saltan chispas se ponen a hay que hacerlo a soplete eso hay que hacerlo a soplete claro y de una sola pieza verdad pero verdad que siempre ha sido bastante vigoroso de dani bueno es un tío vigoroso sí bueno a veces a la gente en brazos la contraprestación es que la sangre en el cerebro ya ya bueno muy vigoroso puedes empezar ya algo de eso ha hablado castellano algo ha dicho ricardo ya me da miedo que no retorne no lo has dicho ahora que no retorne el amor que le dé miedo que no sepa volver la sangre camino que se encuentren cosas y esta puerta no se abre quieres empezar bueno empezar un poco de pan de mi pueblo ciclo de aceite por supuesto para no de aceite de mi pueblo por supuesto para esto y esto lo mereces tarde un dadivoso y después si quieres te toco el tambor un poquillo claro que sí la noche que me y aceite también claro claro si el aceite o sea que tienes ahí como una lo que de mi pueblo es el aceite el pan entre ahí del carajo un aljibito qué tipo de qué tipo de aceituna es ese aceite y cuál y cuál me estoy apoyando aquí en la barandilla se me está poniendo de pronto me tienes que quieres que llame a al del molde de los bombones al ferretero y que haga un molde mío y mientras 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 te echas mientras te echas picual por detrás un poquito de hojiblanca que es una aceituna malagueña hola qué tal cómo estáis tenemos una buena noticia ojo si quieres ver todos los programas completos enteros de la resistencia y un montón de cosas más están en movistar plus lite por sólo un céntimo al mes creo ni siquiera hace falta que sea de movistar aunque sea de los asuna también vale de cualquier sea de lo que sea increíble por un céntimo por un céntimo al mes ojo como no lo vale un céntimo lo pueden ver cuatro personas no es un céntimo piensa que es un cuarto 0 0 25 por un cuarto de céntimo prácticamente uno entre los cuatro uno de un cuarto al mes ahora venga si es un cuarto al mes y vale perfecto